Pero, ¿mi mamá siempre ha sido así? Sí, de veras, permítame, quiero regalarle algo. ¿Algo de qué? Un detalle, muy sencillo. ¿Qué cosa? ¿Pero esto? Es algo sencillo, pero con amor, que no tengo más que regalarte, no tengo lo suficiente. Para regalarte lo mejor que yo quisiera darte, una hermosa flor. Tenemos ya tres meses de andar y en ningún momento me ha regalado algo caro, algún regalo fino, por ejemplo, joyas. Pero, o sea, yo no veo el interés por mí y ahora sale con unas florcitas. Es muy sencillo, porque no encuentro palabras, por eso te lo regalo. Pero, la flor se arruina. En cambio, un reloj dura al cuidarlo. Así que tú quieres algo mejor. Yo siento que así, o sea, puede mostrar el interés que siento por mí, pero con unas flores que saber dónde las toco. Sí. Entonces, en pocas palabras, ¿no tienes alcance para regalarme algo? Sinceramente, no lo tengo ahorita. Pero sí, es una humilde flor que te demuestro. Es un detalle. ¿Y cuando se seque qué hago con ella? ¿La bota? No, guárdala. ¿Guárdala? ¿Para qué? ¿Basura? Es recuerdo. Pero, ¿cómo voy a tener basura en mi casa? Va a ser un recuerdo hermoso de alguien que te aprecia, que te valora a los tres meses que tenemos de andar. ¿Tres meses? Que en ningún momento he recibido un regalo. Pero, no, no he recibido más adelante. Algo mejor todavía. Pero por ahorita es un detalle. No, o sea, no he entendido. Yo necesito a alguien que me demuestre el interés, no con flores, con regalos. O sea, no creo que no se alcance a entender que los regalos para una mujer son muy importantes cuando se trata de joyas, ropas, zapatos. ¡Pierro una flor! ¿Qué voy a hacer con eso? En realidad, creo que sería una basura en mi cuarto. Acumula polvo, acumula tela de araña. En realidad, esto creo que no viene al caso. O sea, para mí estas cosas no van. Yo creo que les declaro. ¿Y sabe qué? Aquí le entrego la flor que usted me estaba regalando. Y creo que en estos segundos fue suficiente para pensar y darme cuenta que en realidad yo no llevo ningún futuro con una persona como usted. Así que creo que lo de nosotros hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias y que le vaya bien. ¿Y vos qué haces aquí? Mi papá ya buscándote en la casa que te quería. Así que le ayudaras en algo. La verdad es que fue bien triste. ¿Qué te pasó? Una triste historia. ¿Y qué? En la vida, amorosa. Ah, con la muchacha esa que andaba. ¿Qué te pasó? Pocas palabras me despreció. ¿Por qué? Porque como que ella no es conforme con lo que yo le doy hasta el momento. A tres meses ya de noviazgo y le di una flor, un detalle bonito y hermoso y me lo despreció y me lo regresó, pero no de buena forma. Sinceramente a mí ese muchacho nunca me cayó bien. Ni a mi mamá le agradaba. Y bueno, yo no te dije nada porque vos sabes lo que haces y vos, o sea, ibas a saber escoger a alguien. ¿Pero bien? La verdad es... ¿Te pagó mal? Sí, pero la verdad es que voy a seguir, voy a seguir intentando. ¿Con ella? Ay, no, estás loco ahí, si no te voy a dejar, mira. ¿Cómo vas a seguir con ella de que te desprecia porque no le puedes dar cosas caras o porque no la puedes andar de viaje por todos lados? Claro que no. Sí, es que eso es lo que me pide ella, de que yo le dé algo mejor o no por mí. ¿Y vos vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Algo valioso y orso. ¿Ves? Que no le puedes dar nada y ella siempre te va a estar despreciando, eso no lo voy a permitir. Yo, mira, ahorita deja que pase un tiempo, no busques a esa mujer porque no se la merece. Deja que pase un tiempo, estás solo y ya más adelante yo te voy a presentar a mi mejor amiga. Que mira, ella es súper, súper, súper buena onda y bueno, yo como la conozco, ella es bien humilde y no es así como es a tu noviecita. Así que más adelante, bueno, si veo que mejoras, yo te la voy a presentar a ella, pero no quiero que busques a esa mujer. La verdad es que voy a dejarla entonces, pero voy a hacer un gran intento porque a lo largo del tiempo ya. Ya va a ver qué rápido te va a pasar, mujeres así no merecen personas humildes como vos. Mejor vámonos para la casa y ya vas a ver que más adelante te voy a presentar a ella y ella es muy distinta. Vamos por la casa. Gracias. Vamos a ir a ver qué habíamos. Hola hermano. Hola. Hola. Ella te presento, ella es Natalia. Mucho gusto. Bien. Y mi mejor amiga ella es la que te quería presentar. Así que, bueno, como ya pasó, decidí presentarte la presentación. Gracias. Creo que ella la ha estado ansioso por conocer. Ah, de verdad. Sí, ella ya me había hablado de usted y me dijo que era bien guay. Ah, hermosa y claro que sí. Bueno, yo me voy y los dejo porque tengo muchas cosas que hacer. Yo pues hablamos, sí, bye. Sí, de estas flores, precisamente a mí me gustan, me encantan las flores. Ay, a mí también, sí, son muy bonitas. Son sencillas, pero muy valiosas y a mí me gusta ser detallista. Ah, de verdad. Ajá, y no sé que te van a encantar estas flores. Ay, sí, están hermosas. Ay, ya, ¿las recibes? Sí, claro. Sí. Ay, están preciosas. Muchas gracias. Qué bonito detalle. Un detalle hermoso. Entonces, ¿ustedes qué me aconsejan? Pues a este muchacho yo lo conozco desde qué tiempo. Y sí, es bien humilde y de buena familia. Le gusta trabajar y todo. Sí, es cierto porque primera vez que hablé con él y es, pues, el modo es súper bonito. Es respetuoso, detallista, miren, el otro me regaló. Sí. Un detalle súper bonito. Es bien detallista con las novias que ha tenido. Ha sido poquitas. Este, pero sí, yo sí te he considerado que sí le hagas caso. Sí, te gusta, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí me acabó súper bien y sentí como que Cupido me flechó, pero no sé, nos vamos a seguir conociendo a ver qué pasa. Por lo que me contó, le ha ido súper mal con las novias. Pero igual a mí sí me interesa tener algo a hacer con él, a ver qué pasa más adelante. Sí, o encantarlo. Sí. A ver qué pasa más tiempo. Ay, ojalá que sí se pueda. Sí, porque el muchacho se ve que es bien humilde y todo. Sí, es súper humilde. Sí. 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 Hola. Hola. ¿Qué tal? Yo digo, bien. ¿Cuánto tiempo sin verlo? De veras. Y una pregunta, ¿y este camionetón? Pues, gracias a Dios me ha ido bien en la vida y tengo lo que tengo. De verdad, y este, ay, qué bueno que lo veo. Quería, bueno, usted sabe que entre nosotras pues hubiera un buen día. Muchos momentos hermosos, divinos. Lo recuerdo. Sí, y yo pues quería preguntarle que si, no sé, si usted aún sentía algo por mí. Ha pasado mucho tiempo. Yo en ese momento estaba confundidísima, en serio. Estaba muy confundida. Mis sentimientos pues no los ponía en cada castilla donde tenían que estar. Pero hoy sí estoy, creo que hoy sí estoy más que convencida que sí. En realidad lo que se hace por usted es más grande que todo. Pues hasta el momento, lo siento yo. Hasta el momento, porque recuerdo cuando, este, yo no tenía nada y nomás una simple humildecita. Sí, pero esa parte. Y me la rechazó. Esa parte la podemos omitir. Digamos que no andaba de buen humor en ese momento, entonces, pero... Eso yo no importa, en serio. La verdad... ¿Estoy inserido? No, yo tengo novio. ¿Cómo? Sí. Yo tengo novio. Pero... Discúlpame, la verdad discúlpame. Buenas. No podemos... Ah, ya viene, por aquí viene. Hola. Hola. Nos vamos. Nos vamos. Encantado de verte otra vez. Empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.